El próximo martes 20 de febrero el Consejo Municipal de Sonzón dará inicio al segundo bloque de sesiones ordinarias. Durante estas sesiones se continuarán recibiendo los informes de cada una de las dependencias de la Administración Municipal y demás entes descentralizados. El primer bloque de sesiones del primero al 9 de febrero fue un informe de todos los secretarios, un informe satisfactorio ya que estudiaron la Secretaría de Educación, el CBA, el ingeniero Guillermo Ospina de la Universidad de Antioquia, el padre Javier Toro, la S. Hospital San Juan de Dios, vivienda, tránsito y hacienda. En este primer bloque se dio un informe por parte de las secretarías donde están informando cómo va el plan de acción, cómo van los proyectos y cuáles son los proyectos que hay pendientes por gestionar ante la Gobernación y a nivel nacional. Sabemos que son proyectos que merecen estudio por parte de la Gobernación y por lo tanto no han llegado al municipio, pero esperamos que muy pronto lleguen. El presidente del Consejo Municipal reitera la invitación a la ciudadanía a hacer parte de estas sesiones, ya sea de forma presencial o a través de las redes sociales. Esperamos que toda la comunidad nos acompañe, sabemos que en este momento los proyectos los están radicando para su estudio, se entregarán a las distintas comisiones para que se analicen, llegarán al Consejo, ya se estudiará y se aprobará de acuerdo a la necesidad que se vea el proyecto, y es de invitar a la comunidad también para que nos acompañen. Sabemos que estos proyectos Redundan es en beneficio de nuestras comunidades y los esperamos porque sabemos que hay personas que quieren aportar a estos proyectos para que sean beneficiosos. El segundo bloque de sesiones ordinarias se extenderá hasta el miércoles 28 de febrero.